Esta ha sido una de las imágenes más repetidas en Benidorm, después del estado de alarma con cierre perimetral. Los primeros turistas y visitantes llegan a la capital, Alicantina, a los que los ha recibido el propio alcalde. Es nuestra vocación y después de haber pasado unos momentos tan difíciles, esto es muy bueno para el turismo. En este caso se trata de un grupo de mayores ya vacunado procedente de Fuenlabrada, Madrid, para disfrutar de unos ansiados días de descanso. Esto es maravilloso, estamos ya como locos por venir a este maravilloso venidor, hace ya por menos dos años. En deseosa, como los niños en recreo. Claro, con ganas de mojarme el culo esta tarde, si puedo. Otra de las imágenes curiosas las hemos encontrado en las playas. El buen tiempo a lo largo del primer fin de semana sin restricciones de acceso territoriales ha permitido contemplar imágenes levantinas como no se venían viendo desde que comenzó la pandemia hace más de un año. Tenemos un apartamento aquí, hicimos sobra, nos tuvimos que ir por los médicos y en seis meses no hemos podido bajar. O sea que teníamos ganas. Ya llevamos desde el día nueve. Bien. Enseguida, enseguida, llegar para aquí. Así que nada. Y ya sabemos que venidor sin la gente no es venidor. El venidor tiene tristeza, tiene pena. Hay que vivir con respeto, pero no con miedo. Así que yo animo a la gente a que vuelva otra vez a su vida normal y a disfrutar con los chiquillos, que les hace falta salir de este miedo que hemos vivido. Esto es una maravilla e invito a toda la gente que no lo conozca, que lo conozca. Pero no hay las comidas que tenemos por nosotros allí, ¿eh? Aquello es otra cosa. Hemos venido a pasar el fin de semana, también porque tenemos familia aquí, que hacía muchísimo tiempo que nos veíamos, casi un año, y hemos venido a verles aprovechando que era el primer fin de semana que se podía salir, con mucho cuidado, pero estamos eso, pues, un grupo familiar y otro que vive aquí. Aquí en la capital alicantina también se ha observado un aumento de conductores y bañistas. Los desplazamientos de Alicante con Murcia, Castilla-La Mancha y Madrid llegaron a triplicarse en el primer fin de semana sin restricciones. El amplio dispositivo desplegado por parte de la Policía Nacional, en coordinación con la Policía Local de Alicante, ha permitido que durante este fin de semana no hubieran grandes concentraciones de personas en los lugares donde era previsible esta afluencia de público. Además, se ha permitido también que se respeten todas las medidas sanitarias impuestas. Y aunque se han impuesto actas por el incumplimiento de las medidas sanitarias, no ha habido grandes incidentes. Alicante este fin de semana ha sido un fin de semana tranquilo, sereno, con un tiempo espectacular. En las playas ha habido también mucha asistencia de personal, donde la Policía también ha hecho un excelente trabajo con los drones, con el número de efectivos que hemos tenido allí. Por mi parte, solamente decir, y por parte del Ayuntamiento, en la persona del señor Alcalde, transmitir nuestro agradecimiento a todos los que han facilitado y participado en este fin de semana. Un fin de crucial para poner a prueba el dispositivo de seguridad y la responsabilidad del sector turístico y los ciudadanos.